La Casa de los Famosos, Materialista, dice que Pepe Gámez quiere condicionar su mente, engañarla y de cierta manera que vote por el cuarto agua, pero que eso no va a pasar. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. En una plática que estaban teniendo en el cuarto agua Raúl y Materialista, ella le mencionó que recientemente Pepe Gámez le ha dicho dos o tres cuestiones, pero con la intención de que ella vote por su propia habitación. Es decir, como sabemos, en un principio Materialista no quería mucho a Pepe. No obstante, en las últimas semanas se han hecho un poco más compañeros. Por ese motivo, Materialista se sinceró con Raúl y le dijo que creía que Pepe quería jugar con su mente y poco a poco meterle la idea sigilosamente de que ella votara por un miembro del cuarto azul. Pero, claro, esto no sería de manera directa, sino que Pepe sabe utilizar las palabras para que ella inconscientemente se vaya contra esta habitación que recientemente le dio la bienvenida. Sin embargo, Materialista ha dejado en claro que para que ella nomine a este cuarto primeramente, tendrían que haber tres eliminados más. Y una vez que esto pase, entonces sí, el juego sería completamente individual. Todo esto se lo dijo a Raúl, pero prácticamente este participante ni siquiera reaccionó, pues no sabemos exactamente en qué estaba pensando. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa las notificaciones.